Hola, soy Blanca Duque Serrano, formo parte de Mayores Plus, una iniciativa para acercar recursos útiles a las personas de toda Andalucía. Vamos a repasar algunos números de teléfono que debemos saber o tener en la agenda del móvil. Empezamos por el teléfono de información para las personas mayores en Andalucía, 985-8381. Es un teléfono gratuito de la Junta de Andalucía. En él puedes pedir información sobre recursos para personas mayores, comunicar quejas sobre centros de atención especializada, avisar de casos de maltrato físico, psicológico, económico o de otro tipo, o incluso comunicar cualquier otra circunstancia. Oye, que no sé dónde llamar para pedir lo del botón rojo, lo de la teleasistencia. Pues llama al 985-8381. Y ahí te informan y te indican a qué número tienes que llamar. Que tengo más de 65 años y todavía no tengo claro si existe una ayuda económica para pagar el alquiler de mi casa. En el 985-8381 te van a informar. Otro teléfono, el teléfono de ciberseguridad, que es el 017. Parece un poco raro, pero sí, es un teléfono que puede sernos muy útil. Nos ayuda a resolver dudas sobre la seguridad con teléfonos móviles y ordenadores, así como consultas sobre la protección de nuestros datos personales. Si nos llaman de un servicio que no hemos solicitado y nos piden nuestros datos bancarios, no den los datos, llama al 017. Si nos llega un correo de nuestro banco diciendo que ha habido un problema y que tienes que entrar en un enlace para resolverlo, no entras en el enlace, llama al 017. O si incluso recibes un mensaje a tu teléfono móvil diciendo que el teléfono está infectado y que tienes que pinchar en un enlace para apagar y limpiarlo, oye, no llames, evidentemente, ¿eh? Llama al 017. En casos de emergencia, 112. Sí, hay muchos otros. 080, los bomberos. 091, Policía Nacional. 092, Policía Local. 062, Guardia Civil. Todos esos números están muy bien, pero el teléfono 112 es el que coordina a todos los dispositivos de emergencia, así que céntrate en el 112. Y úsalo en alguno de estos casos, si tienes alguna urgencia médica, si tu seguridad corre peligro o incluso si tienes otra circunstancia de emergencia. Aquí te dejo todos los números, intenta memorizarlos o guardarlos en la agenda del móvil. Nos vemos pronto con otro consejo para mayores.